Consulta señores. ¿Usted va a cantar? ¿Va a cantar vos, Juan? ¿Va a cantar vos? ¿Va a cantar vos? ¿Sí? ¿Vas a cantar? Oye, los buenos maricones, fuera de acá me contaron con el niño de cantar que me mandaron a la cresta y se le sacaron a marido. Ya, perfecto. ¿Qué canción me ha quedado para buscarla? ¿Qué canción para buscarla? Un tema para buscarla. Busquemos algo, busquemos algo. Fíjense, es un tema rolatino. Daniel. ¿Aquí se aguanta haciendo todo? No, eso no es nada más que hacer, Juan. Aquí hay un trajo tremendo. ¿Qué trajo ahí? Aquí hay un tremendo ingeniería. ¿Ah? Todo el fuego en la construcción. Ya. Mira el fuego, como emana de la raíz. ¿Y sabés cómo se pasa ese ruido? Trato de saber, te pillo. ¿Cómo se pasa ese sonido? El sonido. El sonido que emite el carbón. ¿Le explico el par de agua? ¿Vos? ¿Le explico el par de agua? ¿Vos? ¿Le explico el par de agua? Este esculiado. Le se llama el crepitar del carbón. Tontos hueones. Estos culiados. ¿Cómo está la gana de abril? ¿Cómo se ve? Veo que estáis ocupados. Un hueón que se no tiene que pagar la agua, se no la voy a quedar como las hueas. Esa ya está como quiere. Bueno, aquí estamos alasados, compadre. ¡Casi ya! ¿Estás alasados? ¿Estás alasados? Sí. ¿Segura? Ya. No, no, no. Ya. No, es que ahí no hay luz, acá está toda la luz. No, no, claro. No, no, no. 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 No me dejan comer. No, Diego. Graba, graba. ¿Dónde grabo? Hasta de la vecina, ahí. ¡Listo! Ya fui ya. ¿No estaba listo? Cuando llegue, después, cuando llegue el Héctor, va a decir, ¡Uy! ¡Ven a verla! 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 ¿Cómo está, güeyonao? ¡Esta de la mía! ¡Ven a verla! ¡Ven a verla, primo! ¡Salud, entonces! ¡Solvrito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Mirinita! ¡Salud, patito fresco, primito! ¡Todasito! ¡L겠습니다! ¡Salud! ¡Esten Mañal! ¡Salud, hermano! ¡Cáse guagua, poto caballo! El agua en mi me la compraste dos culiados Es mía la cámara y la trae para atrás Y los hueón te ponen en YouTube Sin filtro Sin respeto Ya vamos a cerrar este video Para que estos huevos descanse Y ya están los riesgos de estos huevos culiados También comenzamos a cerrar Si no voy a hablar que vos me vas a quedar Te voy a grabar, te voy a grabar Gracias No, enlace, enlace, maravillete Niño, puede sacar la piel de la cámara Se quema el enlace Ya, Fernanda Gracias guagua, agradecido por estar en tu casa Gracias por la invitación Gracias por soportar estos tíos hueones Que están acá Ni más que los videos de hoy en el encuentro Son los que te vayas a vivir locos Fernanda, eso es lo enmenos Soportando, hoy en día te juramos Que hoy en día no nos vamos a dormir Vamos a estar acá hasta ahora en la corneta Así que no, 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 no Así que detrás de sus vasos guíos Y así que están tomando Están tomando lechecita Así que saludos padre Gracias a nuestro hijo No, no lo he tenido acá en la casa No vale, no es para nada Cortista Mi peladín muy simpatiquito Un besito que lo quiero mucho Y a Román también hace tiempo que no lo veíamos Bueno y a nuestro guatoncito Que lo tenemos siempre con nosotros Que es de la casa Es el lastre de la casa Salud Salud ¿Qué va a hacer alguien? Tome Vamos a dejar la música Vamos a poner un pausa un poquito Otra agua Estoño Ya, ahora sí Póngase el micrófono en la boca Para escucharlo Si va a hacer el micrófono O te va a hacer la raja Yo pienso que es bonito Escucharse con los primos Los niños los vi Años Sin embargo Yo creo que esto es contra Que ser una vez al año Meta como primo Meta como familia Es que es bonito con nosotros Me encanta Me encanta ver a ti Me encanta ver a Daniel A Manuel también Hay que ver Que nos veamos una vez al año En los contatos ¿En verano? Las fechas no importan No, pero en verano es rico ¿Verano es rico? ¿Vero es rico? ¿Cómo ahora? Sí ¿En verano? La fecha es ideal Ideal Pero nada en ayuda de los contatos Para que no lo olviden Voy a dar la palabra Lo ponemos fuera Al doña Casa Ah no, irá Este es el doña Casa de los primos al rey también, con los alfatos también muchas gracias, chao y muchas gracias